Escuchame bien, a mí nadie me empuja, ¡cuchate! ¡Esa! ¡Esa es nuestra chica! ¿Viste quiénes son? Tu nueva familia querida ¿Vamos, sweetie? Estamos muy orgullosos de la historia que estamos contando y es muy fuerte a la vez, es una historia comprometida Un show en Mendoza, había pero muchísima gente en la puerta salimos a saludar y para irnos nos fuimos por una puerta de atrás Todas esas tres chicas nos descubrieron, se fueron todos y el último que salió fui yo y una chica me agarró del pelo así como pasé me tiró para atrás casi, me deja como vos y no me soltaba Me la puse, ¿no? ¿Te enamoraste alguna vez de tus parejas en Ascensión, Mariana? Sí, pero... ¿Estás con Peter? No, no, todo el tiempo no Vean como ellas saben todo, ellas saben todo Todos, todos estaban de novios con todos Todos, todos con todos Entonces era un viaje de grosor, será muy divertido en un momento ¿Te querés casar conmigo, mi amor? ¿Esa sonrisa es un sí o un no? Eso sí El mejor programa infantil en televisión 2008 es para Casi Ángeles Casi Ángeles Con el elenco, con Cris Morena, con Gustavo Yankelevich, muchas gracias Muchísimas gracias a toda la gente que confió al público que hizo que fuera un éxito Leandro Calverone, el autor, el que está totalmente loco y escribe su historia Gracias a todos los que hicieron el programa técnicos, productores, fans que nos ven Acá está, no lo merecemos Hay que bajarlo un poquito para mí Queremos agradecerle a Telefe y a los fans que nos apoyan, ya son cuatro años que vienen con nosotros, así que gracias Y queríamos dedicárselo especialmente a Romina, muchísimas gracias Esas evocaciones, esos recuerdos súbitos, son señales que nos sirven de guía Porque cuando escuchas una canción que te hace acordar a otra época y sentís nostalgia Quiere decir que algo de lo que vos eras quiere volver, quiere seguir vivo Sin ustedes y sin ustedes, casi ángeles, no sería posible Con ustedes resistimos los momentos de pena y de pérdidas que tuvimos y muchas este año Gracias por estar presentes aquí, ahora y con todo Cada vez que vivamos plenamente el momento, sentiremos el alivio de estar en un presente eterno Gracias ¡Gracias!